Y ya volvemos, ya volvemos. Estamos volviendo. ¿Estáis ya por aquí? Joder, es que es eso. Tengo hoy la conexión en esta tontorrona, la conexión. ¿Estáis listos? No he tomado la decisión, ¿vale? No he tomado la decisión. No te gustaría terminar como yo. No es lo que ha dicho realmente. No es lo que ha dicho, no es lo que ha dicho. Mi hijo. Mi joven. Apenas pon la arma abajo. No he tomado la arma. Tengo que ir a la final. Tengo que ir a Max, Katrin, para mí. Pero si es que... Hasta yo lo puedo entender aunque no entienda alemán. O sea, ¿qué? Él fue mi hijo. Me falta. Lo mata de todas formas, tío. Lo mata de todas formas, eh. Lo mata de todas formas, tío. Lo mata de todas formas, tío. Ahora vamos a intentar sacar el otro final de Harry Cuando Harry vaya por Kurt ¿Vale? ¿Vale? ¿La persecución qué es? Yo creo que será aquí, ¿no? No 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 Sí, un poco antes Sí, 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 sí No, justo después de elegir, no, es un poquillo después Pero el capítulo sí es justo el de después Me ha dejado un montón de coleccionables, la verdad ¿Qué es esto? ¿Qué estáis? Eso es lo curioso, lo entiendo ¿Sabes cuánto me ha costado el juego? Me ha incluido en el PSNOW El juego Pero dice Lockhart que lo compró el otro día Lockhart lo compró por un euro para Steam O sea que Si lo queréis por un euro lo podéis tener Que ya ves tú, por un euro No I flew all night in that balloon Don't know how But I got there I was back at war A ver, yo he pagado 60 euros al año O sea, he pegado 60 euros Por un año de PS Now Y dentro de esa suscripción Venía este juego No sé si sabía que el camino era más Me mola la forma narrativa Que han elegido Ese rollo epistolar ¿Qué estás haciendo aquí, frío Fritz? Ah, Miller More wine Pensaba que estaba aquí para tomar fotografías, señor Estás aquí para comprarme wine Eso es un orden Sí, señor No voy a hacer lo otro Ok No voy a hacer lo otro Para lo de mirar por las ventanas y demás Porque ya lo hemos visto No tiene sentido Ah, Kurt Did I even want to save a man ¿Qué es lo otro? 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 ¡Murdo! ¿Qué? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? A mí No fui un novio A mí Ahora No fui un novio Un novio Me gustaría que me saqué Un novio Un novio No habrías pensado Lo peor ¡Hola, Guti! Lo tengo ya aquí Lo mantuvino ¿Ahora cuándo nos hacía elegir? ¡Bam! ¡Pues mal, mal, mal! Guti, va mal que hoy mi conexión va como el culo Pero bueno Se nos ha cortado un montón de veces El directo hoy I would apologize for knocking you out, Fritz But, well, I'm just not sorry But I am curious about these little souvenirs of yours So many German casualties Must be quite painful to look at That's what you get for starting a war, I suppose It's over now, Fritz You lost You took my son Come on, Fritz Give me something to work with here What else have we got here How did you get this picture? ¿Estás un espionado o algo? Me interesa un dreck Ok, gracias Guti Nos vemos, tío Un dreck ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Tú deberías intentar abrir más, Fritz? I sense a lot of pent-up aggression Let's try another Hang on a second These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine These are Harry Lambert's photos What did you do to him? I'm listening, Fritz So, there I was Right before the armistice Mid-air in a homemade balloon I was free up there Ahora es cuando elegimos Hola, Diana Ya hemos visto un final y ahora vas a ver el otro This is you in this picture What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me If I found out you hurt Harry You will beg me to kill you quickly I'm not here to talk about him It's me egal It's me egal It's me egal I'm your fault I want you, Major Barrett Oh He knows my name Ha ha This just keeps getting better Ja, I know your name And I know this Harry I know you I have to kill him Is he your slave then Lakai Help him to kill you for mercy and forgiveness your guilty To kill him It's worse than you He's a fool He's a fool A fool A fool With a camera Who believes He'd be a's Eres el mejor hombre, Harry. No puedo creer el pensamiento de un mundo sin ti en él. No puedo creerlo. Ahora, y siempre. Vete a casa, Harry. La primera oportunidad que tienes. Vete a casa con tu hija. La última foto, Fritz. Entonces, ¿qué es esta? Tu encontraste esta en tu bolsillo. ¿Qué es tan especial de esto, Fritz? Espera un minuto. Es yo. Ahora, realmente tienes mi atención. ¿Y quién es este joven que estoy tratando? ¡Finger! 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 ¡Murder! Tú... Es que lo que te digo es que hay palabras de alemán... Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner. Und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Und ich schwere bei meinem Allmächtigen. Bei allem, was mir heilt. Oh, Fritz. Ich habe keine Ahnung, was du sagst. Ich habe noch keine Ahnung. Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Ich werde jetzt nicht zum anderen. Ich wäre ja nicht klar. vorsprich, was du sagst. Du hast alnهاst nicht gesehen, Fritz. Du wirst ja nicht angekommen, Fritz. Du wirst du mir tun... Du bist nur ein letzte etwas Krieger. beefsteck. Wir sind ein Moments aus der Friedung, du und ich. Hörends. ¿Qué pasa con una foto? Para la posteridad ¿Entiendes? Voy a obtener la cámara No pasa nada, luego le das recuerdos a ella también de mi parte No, no Esa droga No me recuerdo claramente Pero me escapé Y me salió ¡Cat! ¡Friends! Me hiciste mi mente Tengo un amigo Y él necesitaba mi ayuda Quería ayudarte, Kurt Pero por todo lo que sabía Verás tú Bueno, pues para los que os estáis entrando ahora Hace un momento hemos hecho un final del juego ¿Vale? Y ahora estamos sacando el segundo final Hay un punto en el que elegimos Hacer una cosa u otra Harry elige O sea, tenemos que elegir con Harry Espera un segundo Pero ha llegado un momento en el que hemos tenido que elegir si queríamos ir a casa con Julia O sea, con la chat y que es lo que hemos elegido porque ahí hemos pensado que es lo que habría hecho el personaje realmente No lo que habríamos hecho nosotros Y la otra opción era la que estamos haciendo ahora Que es ir a ayudar a Kurtz Barad was determined And relentless I knew he would not give up until he found me For a fleeting moment Y aquí hay un... Y aquí hay un... Y aquí hay un... It was Barad all right And Kurt had found him Hiding is not one of your strengths, I see What was your plan? Just out of interest You come here You find me What then? You don't even speak English What were you planning to do? Bueno, bueno, bueno Mira, iba a salir el globo ahí en el fondo y no ha salido al final Harry? Harry Lambert? ¿Qué dioses aquí? Harry ¿Qué dioses aquí, Harry? Nuestro nombre es Kurtz Por favor, señor Hazte lo que dice Espera. ¿Qué? ¿Entonces tú sabes esto, Fritz? Kurt, pon la arma abajo. Podemos cerrar esto. Estoy impresionado, Fritz. Parece que aún tienes algunas luchas en ti. Su name es Kurt. Por lo tanto, haz lo que dice. Sé hablar. No sé qué quiere. ¡Es como tú! No. Él no es como tú. ¡Eel padre! ¡Vamos, Fritz! Todos hemos perdido a alguien que nos preocupa. Es la guerra. ¿Habas que maté a ese prisionero en Vinnie? No me acuerdo, Harry. ¿Qué es el alemane para probable? ¡Vamos, Fritz! ¡Vamos, Fritz! ¿Ves tú? ¡Max! ¡Vamos, Fritz! ¡Vamos atrás, Fritz! ¡Tengo mucho más armas que tienes! ¡No hagas esto! ¡Para que se te pierde! ¡Está seguro que se va a calmar! ¡Para que se te pierde! 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 ¡Venga, no me jodas, tío! ¡No! ¡No! ¡No... ¡No! Por favor, llamas a los hombres y le diga lo que quiere escuchar. El nombre es Max. Max Waldner, ¿hieres? Max, mi hijo, Eva, mi joven. ¿Crees que eres especial solo porque perdiste el sol? El momento en que le puso ese tránsito, tu pequeño amigo aquí está muerto. Eva, mi joven... ¡No! ¡Vaya! ¡No! 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 Este es incluso peor, tío. ¡No! 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 No lo he escuchado por más de un año, pero reconocería esa voz en cualquier lugar. En primer lugar, eran solo dos figuras en la distancia, pero el más cercano que llegué, el más claro que todo se convirtió. Creo que, tal vez, que se rompió en la rueda. Era Barret, bien, y Kurt lo encontró. Seguir no es una de tus fuerzas, veo. ¿Qué es tu plan? Solo sin interés. Viste aquí y me encuentras. ¿Qué entonces? No hablas incluso inglés. ¿Qué planeaste hacer? Bien, bien, bien. ¿Harry? ¿Harry Lambert? ¿Qué te lo haces aquí? ¿Harry? Kurt, puedo explicar todo. ¿Harry? ¿Qué te lo haces aquí? ¿Huh? Me vine aquí para salvarte. Lo siento. Tranquilo, señor. Quiero responder, Barret. ¡Apuestarte! ¿Qué has hecho con mi esposa? ¡S folga! ¡Apuestarte con él! ¡Apuestre! ¡Jesús, Dios mío, Harry! ¿Quién lees estás luchando? ¡Nadie! No quiero luchar Look around you Can everyone put their guns down so I can figure out what the hell is going on? I'm here to help Think of Katrin Think of Lucy Just put the gun down Look behind you, Fritz I've got far more guns than you have Don't do this Just tell him his son's alive, sir And we can all go home Eva, my young man We've all lost people we love All of us Er fehlt mir We've all lost people we love She's poor And we're lost people we love But we're lost people we love And we're lost people we love We're lost people we love Este es el mejor final Este es el mejor final Bueno, joder ¿Qué? They called me a traitor A Fritz lover A yellow I still do They spared me, Catherine But I still wonder if I should have killed Barrett It's a burden I will have to live with What happened to Max Goes unpunished Word spread Even here back home Taylor no va a dejarme en el barrio Julia no va a hablar conmigo No hay certeza que van a apreciar a él por su heroísima Pero, Catherine, sabemos la verdad Sabemos quién es realmente No van a me mantener por mucho tiempo Por favor, diga Luzi Me siento Disculpe, estaré a casa pronto Tenemos que entender No lo pude ver Él era mi amigo A ver, es una putada porque al final Harry acaba jodido también y encima Se queda sin la chatty ¿No? Y eso es una mierda Pero yo creo que es el mejor final Y vamos a ver el último final ¿Vale? El último final va a ser jodidísimo también Porque el último final significa Una cosa Que no mola nada Sabéis qué significa el último final De hecho, creo que no he llegado a disparar a Barrett O sea que igual nos quedan otros dos finales más Igual nos quedan Igual nos quedan dos finales más O sea, quiero decir Queda el final de matar a Barrett Nosotros O matar a Kurt Es que podemos matar a Kurt Realmente nosotros En los finales de Harry No hemos disparado a Kurt En ninguno de ellos Vale Lo hacemos así Es que, claro, Diana Es que tú te has perdido una parte Súper, súper, súper importante Hostia, ¿esto es distinto? No, 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 es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Es que sabes Pues que luego lo verás Pero es jodidísimo Harry Lambert ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Harry? Su nombre es Kurt Por favor, señor Solo haz lo que dice Espera O sea, se me está ocurriendo otra cosa уры No, 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 he está entendido No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¡Eres mi hijo! ¡Vamos, amigos! Todos hemos perdido a alguien que nos preocupamos. ¡Es la guerra! ¿Habías matado a ese prisionero en Vini? No lo recuerdo, Harry. ¿Qué es el alemán por probable? Tengo que saber lo que sucedió con mi hijo. Con mi hijo. Con Max, ¿sabes? Max, mi hijo. Mira atrás de ti, amigos. Tengo mucho más armas que tienes. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Estoy seguro de que él va a calmar. Soy tu oficina. Ponte esa arma a otro lugar. Vamos a matar a Barret. No lo hagas. 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 Estaba claro. Esto ya es un poco Reventure. Esto es un poco Reventure. De ver los finales posibles. Es que yo creo que no depende solo de la moralidad. Yo creo que depende también de las decisiones que hayas tomado. A lo largo del juego. De como lo hayas visto dentro del juego. En esos finales momentos, mis pensamientos turneden a Julia. A lo que podría haber sido. Y ya lo han hecho en que he dejado, Katrin. No te veas de mi, Katrin. Por qué no deserveas tus te desigas. No lo sé, cuánto le he dejado. No sé cuánto le he dejado. Solo minutos. Ahora voy a conocer mi maestro, o quizás el monstruo, si soy así jurado. Barret es muerto, muerto por el canadiano. Creo que él estaba tratando de demostrar algo para mí, aunque no importa ahora. ¿Podemos haber marido? ¿Podemos haber marido? Para los niños que pudiéramos haber tenido. Y es este, la historia de una chica. La chica que trabaja en una historia de fotografía. ¡Hala, chaval! Este es el final... ...el final que querrían. Creo que este es el final que querrían sacar los escritores de la historia. No sé si os habéis dado cuenta de cómo ha terminado. Hostia, qué bueno. Totalmente. Por solo un detalle. No, 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 no. No me refiero al significado del motivo y demás. Me refiero a que el juego empieza... O sea, la primera frase del juego, o sea, las primeras palabras es... Esta historia empieza como muchas... ...que es una historia por una chica o algo así. ¿Sabes? Entonces es el final que enlaza con el principio, ¿sabes? O sea, es el final que enlaza con el principio. Es a lo que me refiero. O sea, esa frase del final que dice... ...pero sí sé cómo empezaría la historia cuando se lo contase a nuestros hijos. Y es cómo empieza la historia de verdad del juego. O sea, ya no me refiero a lo profundo que... ...o sea, al mensaje más profundamente. Hostia, mira dónde estaba. Cinco veces he tenido que terminar esto para ver el coleccionable. Pues estoy pensando que puede que haya dos finales más. Estoy pensando que puede que haya dos finales más. Uno, matando a Kurt. Y otro haciendo que Kurt se rinda... ...pero sin apuntar al comandante. Noche de finales, total. Espero que no se vuelva a cortar otra vez. Pues me molaría que fuese ya... ...que me dejasen ir ya al final directo, tío. Que llevamos seis veces ya para... ...que nos quedamos en la roca. Fue Barret bien. Y Kurt lo encontró. La escondida no es una de tus fuerzas, veo. ¿Qué fue tu plan? Solo sin interés. Viste aquí. Viste aquí. ¿Qué entonces? No habías incluso hablado inglés. ¿Qué planaste de hacer? ¿Hari? ¿Harry Lambert? ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Harry? Kurt, puedo explicar todo. ¿Harry? ¿Qué haces aquí? ¿Ah? Kurt, pon la arma. Podemos cerrar esto. ¿Y ahora tú una arma a mí? ¡Tú eres como él! ¡Claro como Barret! ¡Tú eres como Ale! Estoy impresionado, Fritz. Parece que aún tienes un poco de lucha. Ya, pues hay un canal de memes en el Discord. Si quieres compartirla ahí. Vino aquí para salvarte a ti, Kurt. ¡No hagas esto! Tú, tú has me parado. Tú has conocido de Max y no lo has dicho. Dice lo que quieres sobre el Jerry. Pero son persistentes. ¿De acuerdo? Ok. Láguen la arma. Y hablaremos. Kurt, ya está terminado. ¿No puedes ver? Mira alrededor de ti. Y yo te he dado a mi amigo. Yo creo que este es el mismo tío. ¿Puede que todos ponen sus armas para que pueda descubrir lo que está pasando? Estoy aquí para ayudar. Pienso a Katrine. Pienso a Lucy. Yo soy para Katrine. Y para Lucie. No sé cuál es ese te lo he dado. Mira detrás de ti, Fritz. Tengo más armas que tienes. No lo hagas. La guerra se ha terminado, Kurt. Pienso. ¿Entiendes esta palabra? Peace I don't know how you're mixed up into this But pull the trigger Now Please just get on your knees Why don't you hurry up and shoot each other Save my men the hassle Kurt, it's over Can't you see? Look around you Sí, ¿verdad? Qué agradable es Pues sí que queda otro final Sí que queda otro final Sí que queda otro final Una matrioska, ¿no? Es una matrioska de finales Cada vez que vemos un final sabemos que hay otro más después Venga, vamos a disparar a Kurt My thoughts turned to Julia To what could have been Don't weep from me, Catherine For I do not deserve your tears I don't know how long I've left I suspect only minutes I go now to meet my maker Or maybe the devil If I'm so judged I shot him Catherine I shot the Canadian He was worse than Barrett He acted as my friend He acted as my friend Yet remained my enemy The world is rid of him Would we have got married? I sure would have asked And I like to think she'd have said yes Would we have had children? Who knows Too late for all that now Would they have called me a hero? No doubt they will praise him for his heroism But, Catherine We know the truth We know who he really is I did what any father would do I would make the same choice again There's little point in pretending otherwise ¿Cuántos finales llevamos? He perdido ya la cuenta, de hecho Mira, pero esta termina igual O sea, está claro que para que el cuadre Tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Harry, eh Venga, vamos a por el último, eh Y me deja Y me deja Creo que se me ha bogeado Está diciendo ya Deja de sacar finales Deja de sacar finales, cansino Déjalo ya No, voy a hacer uno más Que es Harry matando a Kurt Y lo dejamos ¿Vale? Haré uno nada más Sí, sí, sí Pero es una mierda, tío Es que debería haber uno Claro Claro, el final feliz El final feliz El happy ending Que no hemos visto por ningún lado Ni la forma de sacarlo Sería que 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 Harry se quedase con la chica Que es lo que quería Y que Kurt Volviese O sea, no muriese O sea Tú fíjate Tú fíjate Hasta qué punto hemos llegado Que el final bueno de Kurt Es que no muera Ya no que pasen cosas buenas No Que no muera Eso es lo que iba Y que Harry Pues eso Tiene el final De la muerte Que lo Llamen traidor O quedarse con La chica Un cuento de hadas Que consisten No morir Voy a cogerla Por si acaso Pero la verdad Es que el juego Es una caña Las cosas como son Solo hay un Solo ha habido un final Que es Del que no muera Pero tengo otra idea Dormomu 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 I came to Bargain Que supongo que será Dormomu he venido a negociar ¿No? Mira ya tienes otro meme Para hacer alantendo Que sería yo con la cara De Doctor Strange Diciendo Dormomu He venido a ver otro final ¿Qué entonces? No habías hablado ingles ¿Qué planas Para hacer? ¿No? ¿No? ¿Cómo es? Que si no apunto Al comandante En ningún momento Pero suelto el arma ¿Qué pasaría? ¿Qué haces aquí? Kurt, puedo explicar todo ¿Hari? ¿Qué haces aquí? Kurt, pide la arma abajo Nos podemos hacer esto ¡Ah! Ahora te pides la arma en mí ¡Ah! ¡Claro como Barrett! ¡Tú eres como Ale! Estoy impresionado, Fritz. Parece que aún tienes algunas luchas en ti. He venido aquí para salvarte, Kurt. ¡No hagas esto! Diga lo que quieres, Jerry. Pero son persistentes. O sea, la idea que se me ocurrió... ...es... ...ahora hay un punto en el que nos dice... ...dispararle... ...o soltar el arma. O sea, aquí ahora llega lo de dejar el arma. Yo estoy aquí para ayudar. Pensé en Catrín. Pensé en Lucía. Pensé en Lucía. Para Catrín. Y para Lucía. Para Lucía. Ponte la arma. Vea atrás, Fritz. Tengo mucho más armas que tienes. ¡No hagas esto! ¡Ahora! ¡Bajaré el arma de Harry! ¡Para decirle que su hijo está vivo, señor! ¡Y todos podemos entrar! ¡No! ¡No hagas esto! ¡Bajaré el arma de Harry! ¡Vas a todos los demás, que nos amamos! Todos. ¡Todos de nosotros! Este es el mismo final del bueno Si me lo he pasado como 10 veces ya Este que es el octavo final Que hemos sacado Y ya lo entiendo Hay un final O sea, hay un juego que tiene 100 finales Bueno, 101 Que se llama Reventure Si, este va a ser el mismo O sea, queda realmente el de matar a Kurt Es el mismo Es el mismo Es el mismo, si Nada, es que este no nos va a aportar nada nuevo Claro, pero sin duda prefiero este final Vamos a cerrarlo Vamos a cerrarlo Pues sí Ya lo entiendo Cagada Porque es el mismo final Ha sido como cuando Cuando hemos visto lo de Barret Con Kurtz Que al final acababa matándolo igual Ha pasado lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Hostia, mira Mira que se me caduca Me acaba de llegar el mensaje De que se me caduca el plus ¿Debería renovar el plus de Playstation? Yo creo que no Venga va Deja la paloma No lo sé Porque como se ha ido cortando tanto No lo sé No sé a qué hora Ni siquiera sé a qué hora empezamos El directo realmente Llevamos una hora Desde el último corte No, yo lo voy a dejar también A ver, me mola la idea De guardar las partidas En la nube Pero bueno Yo no juego prácticamente A nada online En la Play ¿Y los juegos quedan? ¿Ya los tengo en el Now? Exacto No, no, no Esto está en el Now El Now Sí que lo tendré Unas cinco horas A lo mejor Empezaríamos a las cuatro O cinco horas y media O así llevaremos Llevamos Cinco horas y media Llevamos Exactamente Exactamente Cinco horas y media Llevamos Cinco horas y media Llevamos Ves aquí Ves 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 ¿Qué entonces? Ves no hablas incluso inglés ¿Qué planeaste hacer? Pues este va a ser el último final que hacemos Y ya lo dejamos por hoy Y de hecho no haré directo ya después Kurt Kurt I can explain everything Harry ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Han? Kurt ¡Pasarra la arma bajo la arma! De hecho, podemos resolverlo Puedo resolverlo ¡Y ahora tú una arma hacia mí! ¡Soy como él! ¡Soy como Barrett! ¡Soy como todos! Estoy impresionado, Fritz. Parece que aún tienes alguna lucha en ti. He venido aquí para salvar a ti, Kurt. ¡No hagas esto! No. ¿Puedes decir lo que quieres, Jerry? Pero son persistentes. Bien. Ok, bajar la arma y hablaremos. Kurt, ya está terminado. ¿No puedes ver? ¡Mira alrededor de ti! ¿Puedo poner todos sus armas para que pueda descubrir lo que está pasando? Estoy aquí para ayudar. Pensad en Catrín. Pensad en Lucía. Puedes poner la arma hacia abajo. Mira atrás de ti, Fritz. Tengo mucho más armas que tienes. No lo hagas. La guerra está terminada, Kurt. ¡Piedad! ¿Entiendes esta palabra? ¡Piedad! 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 y este yo creo que ya sería el peor de todos los finales encima porque Harry va a estar sin prestigio por haber intentado salvarlo encima lo ha matado él no sé míralo yo haría la misma decisión otra vez no hay punto de pretender así Pues no, hijo mío, no Lo estoy, dices ¿Será gilipollas? ¿Será gilipollas? Que dice que lo está Vale, espera un segundo ¿Dónde está esto? Mira, nos hemos dejado un montón de trofeos Poca broma Consigue todos los trofeos, ni de coña O sea, el platino ni de coña Historiador de Rehude, todos los coleccionables Ni de coña Hostia, pues mira Ah, no, vale, no Ahí tiene que haber otro de otro final, eh Seguro Evita todas las minas Dios, Dios los toque Subtitulado hala Ah, vale, mira, este lo podríamos haber hecho también. Pero bueno, ya está, ¿no? Ahora sí. No, 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 ya no, esto no, ya. Ya, hemos llegado y vamos. Ni vídeo de YouTube ni hostia. Pues me he dejado, pero además muchos, ¿eh? Muchos trofeos me he dejado sin coger. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. No soy yo un trofeehunter de estos. Vamos a ver quién hay por ahí para hacerle un directo. Lo voy a dejar con Ander, ¿vale? Que está jugando a... I have no mouth and I want to scream, ¿vale? Vale. Ah, no, mierda, él sí ya está... Él ya ha estado haciendo... Ya le ha hecho la raid él a Eris. ¿Por qué me sale aquí? Se ve que le acaba de hacer la raid a Eris. Y pues os dejo con Bacapunchis, que está jugando al mar... Ah, bueno, no, mira, os voy a dejar con la dulce. Que a la dulce hace un montón que no le hago raid. Así que vamos a dejaros ahí con la dulce. Que es más bonita que todas las cosas. Y está jugando a Level Within. Y es que pongo dulce con R. Porque, claro, estoy acostumbrado. Bueno, que tengáis un inicio de semana maravilloso. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y haber visto todos los finales que hemos sacado juntos. Espero que os haya molado. Y espero que os haya gustado el juego. Yo creo que es muy chulo el juego. Que tiene mucha potencia. Que tiene mucha emoción en muchos puntos. Y realmente, bueno, a mí personalmente me ha molado mucho. Sí que es cierto que hay ciertas partes del guión que dices. Tío, ¿estás pensando con los huevos o con qué estás pensando? Pero bueno, en general, yo diría que es un juego bastante chulo y bastante recomendable. Así que nada, lo he dicho. Muchas gracias. Y nos vemos mañana seguramente. Si no es un día muy cansino. No, mañana estaremos por aquí. Y si tengo la línea bien. Porque a este paso... En fin, nos vemos, monico. Ese es Harry, el que estaba pensando con los huevos, seguro. Nos vemos, monicos. Solo falta decir lo de... Un besito de buena noche. Y él... Descansa y soña con cosas bonitas. Y él... Chau, chau, monicos. Chau, chau, monicos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.